Alishishi, Alishamushka. Buenas tardes y bienvenidos a la clase del Quechua. Pactay, objetivo. Conjugar los verbos en tiempo futuro real con los pronombres en plural para utilizarlos en frases y oraciones. Taukaya, Xutishi, Kunawa, Imachikunata, Junina, Alishamu, Pachapi. Con los pronombres en plural vamos a conjugar lo que son los estos. Entonces, el verbo. Ahora vamos a conjugar lo que es el verbo awana, tejer. Entonces, para las conjugaciones en plural, nosotros al verbo le vamos a quitar lo que es la nam. En cuarto pronombre. En quinto pronombre, que es cancuna, le vamos a quitar lo que es la am. Y en el sexto, paicuna, le vamos a quitar la al verbo. ¿Sí? Entonces, y lo que nosotros le vamos a aumentar al verbo es Xunchik, Inquichik, Inquakuna. Esto es lo que vamos a aumentar al verbo. Y nos va a quedar de esta manera. Awashunchik, que significa tejeremos. Awangichik, tejerán. Y awankaguna, tejerán. Entonces, de esto es lo que vamos a hacer las conjugaciones. Pero para hacerles más precisas las conjugaciones, o sea, más directas, es de esta manera. En quichua y en español. Nyukanchik, awashunchik. Nosotros tejeremos. Kanguna, awangikuna. Ustedes tejerán. Paikuna, awangakuna. Ellos tejerán. Entonces, de esta manera es lo que a nosotros nos va a quedar las conjugaciones de los verbos que nosotros utilicemos para conjugar en futuro real, ¿sí? Y aquí también tenemos lo que son las oraciones. Con las mismas conjugaciones vamos a hacer nosotros oraciones. Y con el mismo verbo que utilizamos para las conjugaciones vamos a hacer las oraciones, ¿sí? Entonces, miren. Nyukanchik, muchikukunata, awashunchik. Nosotros tejeremos unos sombreros. Kanguna, kungayutanakunata, awangichik. Ustedes tejerán las bufandas o unas bufandas. En este caso podemos usar esas palabras, ¿sí? Paikuna, punchukunata, awangakuna. Ellos tejerán los ponchos. Esto es con lo que es respecto a las oraciones utilizando las conjugaciones en futuro real.